Los robos, las violaciones, la delincuencia, los secuestros, la drogadicción, etc. constituyen una cadena de actos vandálicos que tienen como objetivo principal crear un ambiente de inseguridad en esta ciudad. Por lo tanto, el Comité de Seguridad se lo ha tomado muy en serio y ha decidido crear un cuerpo de agentes especiales cuyo objetivo será desmantelar y acabar con esta oleada de violencia. El cuerpo estará compuesto por un número reducido de policías disfrazados de sigiles. Hemos reunido varios expedientes y nos quedamos con uno. Él se encargó del incidente de Comanda China. Acabó con el violador de Kunde. Ha desmantelado al menos siete organizaciones criminales en la ciudad de Bata. Si hay alguien capaz de dirigir esta operación, este es él. Así que, sin pérdida de tiempo, demos la bienvenida al inspector Roberto. Capitán, es un honor. Gracias. Y señor inspector, tome las riendas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.